En noviembre próximo entrará en vigencia el CARDEX electrónico en las portuarias del Pacífico y Atlántico. Una nueva medida de la SAT para contrarrestar el contrabando. Lo que permite es ya tener control de los contenedores en el país desde que bajan del buque. Y esto nos facilita tener un control de entrada de este material y también poderlo controlar ya antes de que ingrese al patio de los puertos. Este CARDEX electrónico consideramos que puede limitar un poco más de la mitad del contrabando que se está dando en el país a través de los llamados famosos contenedores en fly. Según autoridades hasta el momento se han detectado 155 puntos ciegos utilizados para el contrabando. También hay mercadería que pasa en aduana y esa es la que estamos ahorita focalizándonos como obtenerlas. O hay contenedores que salen del país pero ingresan por un punto ciego, lo que se llaman los tránsitos. O sea, hay un tránsito que entra en el puerto, sale por una aduana hacia El Salvador, pero sale de la aduana y vuelve a ingresar por un paso ciego. Agregó que se están implementando diferentes estrategias en las aduanas para contrarrestar el contrabando. E investigan si existe personal de la SAT involucrado.